Bueno y la segunda parte de nuestro, de este bloque que continuamos en Arte y Espectáculo TV, me honra y me complace recibir a una persona que nos viene a hablar sobre una fundación la cual tiene una investidura este próximo 23 de junio, sábado 23 de junio y él es Juan Alberto Díaz, bienvenido, para el cual pido un fuerte aplauso y agradezco de todo corazón que haya utilizado este escenario de Arte y Espectáculo TV para hablarnos de esta fundación Sensación, ¿no? Que está causando sensación, bienvenido, gracias, bueno después de agradecer la invitación y agradecerle a todo el equipo de este programa, la oportunidad que nos dan para estar aquí y llevarle las informaciones a este pueblo dominicano, la fundación Sensación es una ONG que está en el municipio de Santo Domingo Este trabajando para todo el país y nos constituimos en el año 2005 y ahora estamos cumpliendo, ya 13 años de funcionamiento y está haciendo un trabajo loable en esa jurisdicción pero estamos alcanzando más de 17 provincias del país donde mujeres y hombres se trasladan desde el Bajo Yuna, desde Higüey, la Romana, desde Santo Domingo Norte, desde La Victoria, desde Asua, Baní, San Cristóbal, Jaina, hacia Buenos Aires de Herrera, a recibir el pan de la enseñanza en diferentes áreas, por ejemplo, a nivel de auxiliar de enfermería, a nivel de contabilidad, a nivel de farmacia, a nivel de asistente en cirugía, a nivel de uñas acrílicas, reglos en globo, a nivel de bachillerato, alfabetización desde el primer curso de la educación básica de adultos hasta el cuarto año del bachillerato y los programas que tienen que ver con la asistencia a muchachos y muchachas adolescentes que tienen dificultades de aprendizaje en los liceos de la periferia, especialmente en la serie de los niveles de sexto, séptimo y octavo grado y entonces pues todo, cada semestre nosotros investimos 80, 90, 100 técnicos y en especial de las enfermeras y la asistente en cirugía que van a realizar tres meses después a pasantía en los centros hospitalarios del país, entre ellos Clínica Cruz Jimineán, el Hospital de Engombe Clínica Ureña en Santo Domingo Norte y ahora que posiblemente a partir de la investidura de esto que es el día miércoles, miércoles 27, yo pensaba que era 23, pero bueno, me equivoqué, pero no importa, lo importante es que usted está aquí para dar la información correcta, que este miércoles 27 de junio se va pues a realizar esta investidura, entonces, este tiempo, esta fundación, ¿qué tiempo tiene? Fundada, y quiénes son las personas que son parte de la misma, porque sé que el trabajo no es solo suyo, sino que hay gente con un corazón súper bueno que tiene la oportunidad, ¿no?, de estar y ser parte de ella. Sí, nosotros somos una directiva, una directiva que es un requisito sine qua non para la incorporación de toda ONG, que estamos formados por siete, está, la presido yo, está como vicepresidenta la licenciada Fanny Contreras Calderón, está la licenciada Luzo María Sánchez, el doctor Angelito Rubio Fernández, está la licenciada Cirilán Núñez, está Irma Lorenzo, está Nicolás Jiménez, somos un equipo de siete, con un voluntariado, un voluntariado de empresarios que nos dan la manito en cada una de las circunstancias que lo necesitamos. Claro. Por ejemplo, la ferretería Tien Manos Tineo, Plaza Leonardo, Empresas El Primo, Masa Gourmet, una serie de las comunidades. Ok. Estamos aspirando a que la ley 122-05 estipula que debemos tener dos años de incorporación para poder recibir beneficio del Estado. Ok. Mas nosotros tenemos 13 años y no hemos recibido ni siquiera una hoja de maquinilla del Estado, todo lo contrario, y es una protesta a Vox Populi que voy a emitir a través de este programa. Si nosotros como ONG tuviéramos en un país como Estados Unidos o países de Europa, Centroamérica o el Caribe, fuera de República Dominicana, nosotros tuviéramos el apoyo ampliamente de los organismos del Estado para que continuemos haciendo un trabajo de esta naturaleza que se necesita en cada barrio, porque la decomposición social que hay ahora mismo amerita de que instituciones de la categoría nuestra estén presentes, cada uno de esos barrios para ayudar al desarrollo de esa juventud y en especial la mujer que ha sido tan vejada. Claro que sí, y son fuente de trabajo, o sea, se preparan a nivel técnico porque ser auxiliar de farmacia pues permite que puedan tener una amplitud económica en lo más adelante, o sea, que eso es importante. Si a nosotros nos van a donar algo, por ejemplo, del extranjero, se nos han perdido fulgones de pampers para esas familias pobres porque para poder lograr que impuestos internos nos dieran la libertad de exoneración tuvimos que durar un año pidiéndonos documentos mientras que aparece cualquier político y de la noche a la mañana ya están exonerados de todo. Ahora estamos echando una situación, un pleito con el Ministerio de Hacienda porque después que el Ministerio de Hacienda nos cobra 3.800 pesos, 30.800 para podernos registrar en la base de datos, entonces nos envía a impuestos internos. Nos pasamos un año batallando, nos secan, nos hacen llegar hasta la impotencia, después nos remiten de nuevo para Hacienda. Entonces ahí estamos, ahora estamos echando otro pleito a ver, para que nos pidan la certificación, la carta, de que diga que nosotros ya hemos cumplido todos los requisitos de ley, que es así. Sí, pero este país no es fácil, este país es difícil de que organizaciones como nuestra, como la nuestra puedan desarrollar. Yo quiero, como trabajamos con la mujer, y que cada semestre enviamos a la calle mujeres que están hoy día trabajando en diferentes lugares y tú eres una digna representación de la mujer dominicana, una mujer bella, preciosa, inteligente, capaz. Yo no creo que nosotros como organización dejemos pasar por alto todos esos talentos y más la representación que tú tienes de la mujer dominicana y como sé que no puedes estar por tu compromiso el día 27 en ese evento, pues la Fundación Sensación ha querido hacerte este pequeño homenaje. Yo pensé que era deslajándolo de Carlitos. Yo no le hice caso. Ay, gracias. ¿Verdad? Entonces por el apoyo al trabajo nuestro y a difundir los trabajos que nosotros estamos haciendo a través de tu programa. Ay, gracias. Y también agradecerle a Carlos Polanco por la conexión que nos ha hecho contigo y tu programa, de manera que eso nos ayuda a seguir creciendo, a seguir avanzando. Ahí es el primer reconocimiento que recibo en toda mi vida y yo le agradezco de todo corazón, pues, bueno, pues que haya, no solo ha venido al programa, sino que para mí es muy importante no solamente hablar de arte, de hablar de entretenimiento, hablar de cultura, sino de hablar de otros aspectos de la vida cotidiana y de otros detalles que son importantes. De verdad que ustedes como Fundación hacen un excelente trabajo. Yo que estoy muy apegada a todo el tema pedagógico, a todo el tema de la educación, pues para mí es relevante e importante, pues, que hayan, que ustedes existan, ¿no? Y que, pues, hayan tomado este tiempo para reconocer el trabajo que vengo haciendo. De verdad, muchas gracias. Yo pensé que era el aján que le he tocado, de verdad. Pero de verdad les agradezco, ¿no?, que hayan hecho eso por mí. De verdad que sí. Siempre estamos las soluciones. A Dios las gracias, porque, de verdad, uno hace las cosas no como para uno, sino como para Dios. Así es, así es. Nosotros en esos 13 años que tenemos, hemos aportado muchos profesionales a la sociedad dominicana y ya te dije que son ahora 17 provincias que nosotros estamos educando allí y cada día siguen creciendo. A principio era difícil para nosotros porque teníamos que publicitar lo que hacíamos. Ya no, cada una de esas mujeres que sale de nuestros recintos se va a su provincia a decir quiénes somos, qué hacemos. Y más detrás de ella viene otro grupo, entonces, de acuerdo a la publicidad que ya nos dan en su provincia. Y ya, pues, no tenemos que estar tirando una guaguita anunciadora a la calle o a... Sino el del boca a boca, que es el más importante. Y para eso, hacer un trabajo serio, responsable, honesto, vale mucho la pena. Bueno, pues, este próximo miércoles 27 de junio, la Fundación Sensación tiene su investidura. Usted no debe de perderse los detalles. ¿Tienen alguna red social, una red social, le dan en Facebook o algo así? Sí, nosotros estamos en Facebook como Fundación Sensación. Ah, pues, pueden buscarlo por ahí para darseguimiento. Nos pueden buscar también como Alberto Díaz o como Juan Alberto Díaz Reyes. Y también tenemos una página que es informándote en prensadigital.blog.espo.com. Ah, pero qué bien, qué bien. Carlos no me había dicho eso. Sí, claro. Por lo menos que tenían página, así que sí, en Facebook sí ya lo sabían. Y allí nos pueden buscar, van a ver, ya tenemos un medio millón de visitas en nuestra página. Que es un blog con medio millón de visitas y es un periódico que ya a nivel nacional e internacional. Y allí la gente nos da seguimiento. Cada vez que publicamos algo, pues, ahí. Por ejemplo, esta participación va volado esta noche para nuestra página. Ay, qué bien. Bueno, pues, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros. Y de verdad que todo siga bien con el favor y la ayuda de Dios. Muchas gracias. Bueno, a ustedes vamos a disfrutar ahora del Detrás de Cámara de la Semana, dedicado a un video, un tema, ¿no? Que salió el año pasado, en octubre. Pero hoy vamos a disfrutar del Detrás de Cámara aquí en Artes Spectacles TV.